Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este segmento de Manejando los Negocios y Rafael, reclama, él me ha explicado que es eso ahora, pero mira, ahorita en la introducción del programa, se nos olvidó, porque fue una, despedimos un poco abrupto el segmento, felicitar a varias personas que están de cumpleaños en el día de hoy, que están de cumpleaños, y está de cumpleaños mi primo hermano, Hoover en Matos y Cuesta, ese es mío, mío, mío. Felicidades para él. Muchas felicidades, voy a subir ahorita una foto de cuando los dos teníamos cabello, y eran muy flacos, y que estábamos chiquitos. Hace mucho. No, imagínate, tú estabas muy chiquito, así, una foto de un cumpleaños como nueve, ocho, que es mío. Ya tú sabes. Y hoy está también de cumpleaños, mi cuñado, Fulvio Antonio Castellanos y Pérez, así que muchísimas felicidades para él. Dedicando el programa íntegro a ese querido amigo de toda la vida, un abrazo para él, y desearle lo mejor en su día, y tú sabes quién está de cumpleaños también este día. ¿Quién? Tu buena amiga Dora Rojas está de cumpleaños. Es hoy. Es hoy. Yo pensaba que había sido ayer, y que yo la había felicitado tarde, pero parece que la pegué. Felicidades para ella en su día. Así mismo. Así que dedicarle íntegro al programa. Alfredo, nos preguntan, los fieles fanáticos del automovilismo, nos preguntan de, tú habías dicho aquí en el programa, que ya se había llegado a un acuerdo para rentar, ¿verdad? Para rentar y poner en operación el autódromo, las Américas y empezar a realizar los eventos relacionados con el mundo del automovilismo. Nos dijiste que estuviste por allá el domingo y danos los detalles. ¿Qué es lo que está pasando? Me pasé el día con José Ricardo Leroux, se fue a practicar. Por fin, ya sí, un grupo, el Dominican Racing Events, donde está Diego Campos. ¡Ey, Diego, de lo bueno! Sí, 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 mucha experiencia. Mucha experiencia, Diego, siempre ha estado muy cerca de la administración del autódromo, apoyado por un grupo económico, y organizada la negociación por Adrianito Abreu, que es el presidente de la Federación Dominicana de Automovilismo. Felicidades para él. Sí, sí, que está dando total aval a lo que es la gestión. Se ha tomado la rienda del autódromo, como un alquiler a tres años, que es un buen dato, y de inmediato, en unos 12, 13 días, señores, se le lavó la cara al autódromo, oiganme bien, que parecía una ciudad fantasma. Hoy día está totalmente iluminado, con sistemas de luces solares, o sea, que son, que se cargan solas. Sí. Se limpió increíblemente por completo, tanto la pista, el trazado, como la parte perimetral, o sea, todo el alrededor de las facilidades del autódromo, todas las hierbas, matas, montaña de desperdicio, todo limpio, eso está bello, eso parece increíble. Se pintó completamente todas las líneas de tráfico, las líneas de la pista, los ápices, los pits, las señalizaciones, y se sigue trabajando en la remoción del edificio, del Skybox, y las demás facilidades. Hay que decirlo. Qué bueno decirlo. Increíble lo que hace muchos años pedíamos a gritos. Se está sucediendo en pocos días. Óyeme, esto tiene, ahora va a cumplir 15 días, que se tomaron las riendas, y con una estrategia rápida de remodelación, se está haciendo en el autódromo. ¿Cuándo se inician las carreras? Exacto. Tienen que tomarse un tiempo, me hablan de principios de julio, que lo veo bien. Ah, pero por favor. Lo veo bien. No, yo imagino que ahora vendrá un periodo donde se le dará oportunidad a los corredores para que vayan y practiquen. Ya practicaron las motos el sábado, practicaron los autos, han ido dos veces los autos a practicar, van a practicar cartismo, van a practicar el drift, van a empezar, como tú dices, Ravelo, a practicar, a reubicarse, y se están entonces las negociaciones para la administración del área de dragueo, que es una de las áreas que más actividad tiene durante el año. Eso creo que va a haber buenas noticias próximamente. ¿Cómo se recibió el estado de la pista? Porque la pista necesita estar uniforme y tener... Ah, bueno, el asfalto está bien. Está bien. Era limpieza, lo que le hacía falta. Imagínate, agua, sol y sereno y salitre. Eso conlleva de un limpieza y mantenimiento. Se dio mantenimiento a las áreas de escape, que es cuando un auto, una moto se sale, que hay una gravilla combinada con otro material que necesita aguantar el carro. Eso hay que darle mantenimiento, porque con el tiempo se compacta. Entonces, un auto, en vez de entrar y clavarse, lo que hace es que entre y sigue y se estrella con las gomas o el guardariel, se le dio mantenimiento a todo eso, se le dio limpieza con rodillos, de esos rodillos de limpieza de asfalto a la pista. Porque también el salitre, como está tan cerca del mar, el salitre se va convirtiendo en una sustancia que hace que los vehículos rebalen. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eso conlleva con los rastrillos, estos mecánicos, como un aspirador de rastrillos, se le pasó... Oye, se le ha dado un maquillaje espectacular. Me imagino que dentro de los planes, porque esto es la parte del remozamiento. Dentro de los planes, me imagino, Alfredo, que vendrá mucha tecnología en la parte de transmisión, y ahí tú me imagino que debe estar oyendo cosas e involucrado, utilización de drones, mejor el sistema de sonido para que la carrera se oiga mejor. No es que se escuchaba mal, pero que... Pero se puede escuchar mejor. Se puede escuchar mejor, todo este tipo de mejoras vienen también. Se está trabajando justamente en todo para cuando se inicie eventos para el público, tener todo eso cubierto. Y eso es una alegría para los amantes del automovilismo y las disciplinas de la velocidad en República Dominicana, que por fin la casa de la velocidad tenga un doliente que se está preocupando por hacerlo bien, por invertir bien para buscar un buen resultado. Y yo creo que eso hay que apoyarlo. Así que, muy buena por el DRE, el Dominican Racing Event. Ojalá que puedan hacer un calendario que involucre todas las áreas de la velocidad y que todos los fines de semana haya una actividad, porque así... Sería lo ideal. Oiga, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Oiga, ¿cómo funciona el cerebro del ser humano? Usted me hace hoy un evento y yo tengo que esperar seis semanas para el próximo evento. Te olvídate de eso. Entonces tú te enfocas en otras actividades y se te va olvidando. Te distraes. Pero ahora sí, todos los fines de semana hay un evento. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Tú siempre estás pendiente? Te planificas. ¿Qué es lo que hay este fin de semana? No, este fin de semana hay cartismo. No, cartismo no me interesa tanto, porque ya tú sabes que hay un evento. Y el otro de arriba, los motores. Ah, sí, los motores yo sí quiero ir a verlos. Entonces tú te planificas. Pudiéramos soñar entonces de seguir todo y poner un, diríamos que un ambiente, un ecosistema perfecto, de insertarnos de nuevo en todas esas carreras internacionales de Centroamérica, que vengan esos vehículos de Puerto Rico. Es la intención. Es la intención. Ya me hablaron de eso. Diego Campos, justamente me dice... Que Diego las cubre, todo eso. Totalmente, totalmente. Diego está inmerso en ese mundo con su programa Acelerando. Diego es de los principales directivos de la Federación Internacional de Motociclismo. Es de la mesa directiva a nivel mundial. Y Diego es una persona clave en el automovilismo, en la velocidad nacional. Y justamente me hablaba de eso, de los planes, de ir ya tocando base con seriales internacionales, intercambios con Puerto Rico, que está a ley de un ferry, que es mucho más fácil. Y justamente con las relaciones que se tienen, sacarle provecho a todo eso. Esa es la idea. Empezando de ahora, tres años y con plan de renovar lo que es la administración del autódromo, eso es una buena noticia. Y por qué no decirlo, y me la voy a jugar aquí, tirar algunos eventos de calentamiento, de media milla, una mini media milla, un calentamiento. Se hacen los roll race, y se hacen los dragueos que aportan justamente a lo que es media milla con miras al año que viene. A que no haya que esperar un año para volver a... No, no hacemos media milla en el autódromo, que me gustaría, porque no tengo el espacio de aceleración y frenado. Pero si hubiese, que no lo tenemos, se hiciera ahí, porque es el sitio donde se debe de hacer todo lo que tiene que ver. Mira, están haciendo, importante, cústame Rafa, van a hacer un área para boogies, como hacer una mini pista de boogies, que no tienen en el autódromo. Hay espacio suficiente para eso. Ya limpiaron el autódromo. Mira, tú vas y tú dices... En el área verde. En un área verde gigantesca, que la gente dice, ¿y eso estaba ahí? Bueno, ellos quitaron todo lo que es árboles, pusieron el autódromo. Mira, nuevo, Pepillo, un trabajo increíble. Qué bueno. Entonces se habla de una pista de boogies, que se puede usar también para motocross, y eso sería un éxito total. Ahora las marcas. Ahora las marcas. Apoyar. Vamos a apoyar ahora. Las marcas a apoyar. Sí, porque nada más criticaban cuando la vaina no funciona, pero cuando está funcionando, vamos a apoyar. Esa es la idea, que todos apoyemos. Vamos a apoyar. Y algo importantísimo, porque están las cosas que se ven y que no se ven en el mundo de los deportes. ¿Qué es lo que no se ve? Que inmediatamente entra esta pista en juego, se reduce dramáticamente las carreras clandestinas. Se dinamizan los talleres, que no tienen trabajo ahora mismo. Talleres, venta de piezas, mecánicos, talleres de pintura. Oye, se dinamiza el sector. Porque la gente quiere correr y no tiene dónde. La gente quiere correr y no tiene dónde. Entre nosotros, están corriendo en la calle. En la calle. Están corriendo. Ajá, yo no vivo al lado del malecón. Tú sabes. Y oigo lo... Eso a cada rato. Todas las noches. Ya. Porque tienen fiebre. Eso es normal en todo el país del mundo. Sobre todo... Ya con la pista abierta. Uf. Sobre todo viernes y sábado. Duro, duro. Después de la una, dos de la mañana. ¿Cómo no viste la media milla que fuera un cuchumil carro a sacarse esa fiebre de por dentro? Yo les recomiendo a todo el que vive después de la nuña de Cáceres, hacia San Cristóbal y Jaina, que después de las doce de la noche, una de la mañana, no se vaya por el malecón. Cuidado, tengan cuidado, sí. Se vaya mejor por la independencia. Hasta que abra el autódromo, que eso es pronto ya. La parte del dragueo. Porque es que no es fácil. A veces tú estás manejando de lo más tranquilo, normal, y vienen y te pasan esos dos bolidos a 300 por al lado. Corriendo duro, duro. Buenas noticias, entonces, Alfredo, no podemos... Pregunta a Conche Muñiz, Rafael, y disculpa. Ajá. Que si se va a correr en Imola, con tu hueta agua. Este fue una semana. Para allá arriba. Para allá arriba. Se ordenó desalojar el autódromo de Imola, en Italia. Vamos a poner en perspectiva de qué es lo que está pasando en este país. En este lugar. Están lluvias torrenciales que inundaron las facilidades del autódromo de Imola, donde se va a dar el próximo Gran Premio de Fórmula 1 este fin de semana. Aunque se dice que eso será por hoy, ya para jueves y viernes, no va a haber lluvia, según los pronósticos. Y entre sábado y domingo, la presencia de la lluvia será mínima. Hay amenaza, pero no necesariamente lloverá. Y se dice que se podrá hacer el Gran Premio. Hay que ver qué daños hace la inundación de hoy. Espérenme que no sea mucho. Pero se ordenó evacuar el autódromo hoy, todo el personal, por las inundaciones. Vamos a poner el mejor escenario de que sí se puede hacer la carrera. ¿En qué afecta técnicamente a las ruedas? Porque hay un exceso de agua en el suelo, es decir, la pista. Y sucio, y sucio. Y sucio también. ¿Cómo afecta esto a los corredores y al vehículo? Mucho, porque es una pista que se pone verde. Verde en el sentido de que ya la adherencia que existía, el engomado que existía de otras categorías que habían corrido semanas antes, va a desaparecer. Es un lavado. Este torrencial es un lavado que le hace a la pista. Y necesitarán de una limpieza profunda en la pista. Y luego entonces necesitarán de dar varias vueltas para ir engomando la pista. Afecta bastante lo que es la adherencia. Ahora, si se puede practicar viernes, tanto la Fórmula 1 como las categorías de apoyo, que son varias categorías de apoyo y que sirven de engomado, ya para el sábado, clasificación y domingo, si todo queda normal, entonces ya no se va a perder. El problema va a ser el viernes. Encontrar una pista muy verde. Ese siempre ha sido el nombre del gran premio. Gran premio de Emilia Romagna. Tiene tres años. Emilia Romagna. Antes era el gran premio de Italia, Imola. Pero ese es nuevo. Autódromo Enzo Edino Ferrari. Como hay otra carrera en Italia, Monza, no pueden ser el gran premio de Italia los dos. Entonces le ponen el de la región, que es Emilia Romagna. Pero tiene un nombre larguísimo. Sí, gran premio de Emilia Romagna. Ah, bueno. Es lo que veo que dice aquí. Ah, bueno. Entonces, en caso extremo, no se puede llevar la carrera, se suspende del calendario y no se hace más. No se hace más. No se tiene como reponerse. No hay cambio de fecha. No hay cambio de fecha. Mira lo que pasó con el gran premio de China, que duramos 30 días a principio de año sin carrera, fue que estando el calendario anunciado, incluso sin iniciar el campeonato, China se cancela y no tuvieron cómo poner otro gran premio en la posición de China y duraron 30 días sin carrera, que lo hablamos acá. Claro. Si se cancela un gran premio, es muy difícil. Ni siquiera se pasa para un lunes ni nada. Simplemente se cancela. No ha sucedido, hace miles de años, cientos de años o muchos años, no ha sucedido la cancelación de un evento. Hay un reglamento para la cantidad de vueltas que se tienen que dar bajo lluvia para cumplirse un porcentaje de la carrera y otorgar ya sea 50% de los puntos o no. Y ellos van a tratar todo lo posible por ejecutar ese tipo de cosas y que se dé el gran premio, aunque no sean todas las vueltas, pero un porcentaje para otorgar puntos y dictar que sí se hizo el gran premio. Ojalá no sea bajo lluvia, que se corra libremente y vamos a esperar que así sea. Pero hoy está inundado el circuito, dicen que mañana ya no llueve, jueves y viernes menos y esperemos que puedan limpiar y engomar la pista y que se pueda correr bien. Olvídate que ahí no hay miedo porque ¿cuánto hay? Si es por recurso no hay problema, el problema es que siga lloviendo. El problema es que se entiende en el pronóstico que no va a seguir lloviendo. Dios lo quiera, que no siga lloviendo. Claro, exactamente. No es que no se pueda correr lloviendo. Sí, pero se complica. Le ponen la goma de agua. Alfredo, ¿a qué hora está programada esta carrera? 9 de la mañana. Bueno, ahora sí, 9 de la mañana. La clasificación el sábado es a las 10 y la carrera el domingo es a las 9 de la mañana. A 53 vueltas, 53 o 63, al trazado de este legendario circuito donde el primero de mayo falleció Ayrton Senagi, un día antes fallecía el holandés Roland Rassenberger. La famosa curva esa. 30 años, señores, va a cumplir el 2000, en 1994, en la curva de Tumburelo. Sí. A 328 kilómetros por hora impactó la pared el brasileño. Y ahí quedó lamentable, un grande de grande. ¿Eso cambió el tema de seguridad y muchas cosas? No, 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 muchachos, es otra cosa. Duró unos años fuera del calendario este trazado, volvió por pandemia, cancelación de otros trazados tradicionales y pudieron conseguir el apoyo económico para mantenerse en el calendario como promotores de ventas. Qué bien. Sí, sí. Ahí esperamos el dominio de Red Bull de nuevo. Claro. Entre Checo Pérez y Max Verstappen. ¿Cómo? Todos queremos... Hay variables, a pesar del agua. No, 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 eso no tiene que ver. No tiene que ver, a pesar del agua. Con agua, sin agua, todo lo mismo, pero loco. Ahí no hay forma. ¿Eh? Sí. Hay que ver si Alonso se cuela en el podio. No, se ha colado, lleva cuatro podios. Claro, por eso te digo. Sí, hay una gran mega extra expectativa porque a partir de este gran premio llegan las nuevas actualizaciones de los autos. Empieza la temporada europea. Recuerden que han estado en otros países, pero llegan a base europea donde están los equipos sentados, por ejemplo, Mercedes Benz, se dice que presentará un carro totalmente rediseñado con ahora pontones. ¿Cómo? Cambios en diseño de la suspensión. Un sin número de cosas. Bueno, y Ferrari. Ferrari va a traer su... Todos van a traer nuevas actualizaciones, menos Red Bull, que no las necesita. Porque andan volando sin más. Andan volando, ¿qué es lo que lo van a inventar? ¿Cáime atrás? ¿Para qué cambiar lo que está viendo? Exactamente. ¿Cáime atrás? Quizá ahí la rivalidad entre el mismo Checo y Verstappen es quizá lo que tiene un poquito el morbo prendido de la gente. Eso, 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 eso. Pero después creo que todo está bastante claro y ver si Ferrari puede hacerle algo a Alonso. A Alonso también. Porque están todavía pasándola mal. Pasándola mal Charles Deck de la Luzán, señores. Excelente. Así que gracias, Alfredo Nin. ¿Dónde te podemos encontrar? Claro que sí. ArrobaAlfredoNin en Instagram, ArrobaAlfredoNin1 en TikTok, también en Twitter, Facebook y en YouTube, Alfredo Nin. Ahí no hay forma de no contactarme. Subiendo contenido todo el tiempo, nuestro compañero Alfredo Nin. Así que gracias por esta, tu sección, Manejando los Negocios. Vamos a un play comercial y al retorno venimos con una portada de negocios. Luego de los comerciales, seguimos.